de más de hierro y podamos trabajar más o menos bien en esto consiste, tú empiezas a requerir más hierro por allí y necesitas venir aquí y hacer que, pues, borrador Karmap, que es que si no vale, eso por aquí, aquí hay unas pocas cintas que podamos quitar y esto que tal va, tienes bien, ¿no? mira, te voy a dar la mitad y ahí ya que no te falte munición porque ya sabemos lo que pasa mira, ahora sí viene carbón por la zona del cobre pues está bastante bien y fijaros que el hierro por aquí viene de uno en uno así separadito y aquí, pues, vienen ya unos cuantos y aquí ya coge una periodicidad o como se diga eso una palabra que no me sale bueno, fijaros que cuando se hace de noche no se ve un carajo vale, porque podamos investigar y poner luces vale, pero de momento yo no las voy a poner a ver, un segundito ¿qué es esto? vale mira, fijaros lo que decía como ahora ya viene más hierro, ¿vale? el hierro pasa de la cuarta, pero claro, aquí no hay brazos entonces tenemos que hacer brazos vale vamos a hacer los 12 que hay con el magus izquierdo y haciendo click por ejemplo, si tú le haces click, hacemos, ¿vale? si pulsas el magus mientras te hace las dos o las que haya de máximo te hace todas ¿vale? todas las piezas, ¿no? o dos o cuarenta y tres aquí en este caso, en fin se lo va haciendo por cierto, ahora que he dicho cuarenta y tres ahí podría estar vale, vamos a poner brazos aquí para que trabaje esto ¿ves? se lo va a ir va aquí ¿veis? ahora ya están todos trabajando porque ha llegado el hierro aquí pero bueno, creo que igual se paran algunas y el hierro, pues bueno, la producción de hierro de hecho, aquí, a ver estadística de producción fluido, edificio, objetos fijaros producimos 8, 9, 12 ¿veis? que en un minuto por minuto 120 aproximadamente ¿vale? esta es la gráfica aquí puedes controlar aquí hay fluido que es el agua y el vapor nunca el vapor, pero un fluido edificio, contaminación esto ¿esto qué es? ah bueno, esto es lo que produce y esto es lo que se consume que bueno, aquí parece que todo se consume creo, pero no lo sé y muertes pues nada no hay muertes ¿veis? ya el hierro llega solo hasta ahí se ha aumentado un poquito pero solo hasta ahí ¿vale? y bueno, el cobre si es verdad que está bastante bien lo que vamos a hacer es crear la línea de de cobre ¿vale? ¿veis? aquí ya se está acumulando el hierro lo cual es bueno siempre es bueno tener hierro de más la munición bueno, aquí ya hay 27 poquito a poco pues vamos aumentando la producción y tal cobre bueno, tenemos bastante pero podemos coger de aquí un poquito más voy a mirar mira, el mapa sale esto es morado no lo había visto yo eso del mapa morado vale, aquí ya solo bueno, no no hay hornos entonces ya hay que producirlos todos que luego los hornos no van a servir para nada en realidad necesitamos 7 hornos he hecho 8 yo soy así de guay a lo mejor tenía uno no pasa nada a ver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otro más por aquí vale, y estos hornos básicamente lo que vamos a hacer es ponerle bracitos y que trabajen ¿vale? trabajen y que hagan placas de acero que bueno de momento apenas la estamos usando las usamos creo que es para los postes eléctricos pero pronto pues las vamos a usar bastante entonces vamos a coger más de esto y vamos a crear un montón de vamos a intentar que haya para todo mira, justo vale y metemos brazos y que vaya esto trabajando el hierro pues si llega a veces llega aquí al final otras veces no hemos montado la producción un poquito cuando ya veamos que esta línea está saturada pues usaremos esta de abajo y aquí haremos lo mismo metido el lo he hecho mal porque tenía que haber metido el material por aquí arriba eso lo vamos a cortar ahí voy a quitar esto de aquí y esto va exactamente al revés vale pero no lo voy a poner todavía se gaste vamos a quitar esto vale y ahora cuando se gaste todo el material aquí pues le damos la vuelta que resulta que va justamente al revés yo quiero que entre por aquí no por ahí abajo y esto a ver puedo coger si yo construyo vale porque esta hacienda va hacia la izquierda si yo construyo hacia allá a ver y allá la giro entonces la hago así tiki 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 la pongo así y necesito placa de acero claro aquí ya se está acumulando un montón lo cual es bueno vale un segundito que voy a mirar eso todo que no vamos a poner los brazos aquí ahora después tengo que poner las luces porque es que si no por ejemplo por ejemplo antes cuando eh 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 está flipando tío vale eh bueno esto lo vamos a quitar y esta la vamos a poner para allá vale y ahora vale este va a cargar aquí vale 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 ahora sí está arreglado vale es que nada manías vale esta línea de aquí sería esta de aquí arriba vale que antes la puse para abajo pero tenía que haberla puesto para arriba desde el principio ya está y va a funcionar exactamente igual aquí pondremos como aquí que trae cintas y tal y cual vale y esta cinta de cobre se meterá por aquí iría recto para abajo por aquí por aquí y sería el bus principal que donde cogerían materiales las fábricas distintas fábricas que iremos haciendo para eh producir materiales vale pues entonces vamos a empezar dejando primeramente esto aquí y vamos a empezar a construir lo que sería la primera línea de producción que la voy a hacer de cinta de cinta de esta porque ya habéis visto que la estoy usando muchísimo entonces lo primero que hacemos es nos venimos aquí y vemos que necesita engranaje de hierro y placa de hierro voy a crear entonces primero una línea que haga placas de hierro vale o sea perdón que haga engranaje vale que están aquí que se usa placas que tenemos aquí ¿cómo lo hacemos? muy sencillo vamos a crear la aquí este vale le decimos que creemos placa y copiamos vamos a buscar vale os voy a enseñar como lo suelo hacer yo hay falta hay una fábrica vale necesito uno de estos y estamos cogiendo todas las placas que vienen por aquí que fijaros todo lo que hay acumulado que no es poco necesitamos poner vale necesitamos poner vale y ahora aquí esto sería aquí así este aquí así y por aquí tendría que poner este y este vale vamos a intentar crear una de estas más y ahora vais a ver como lo hago yo vale necesito una de estas muchas cosas de esta también vale esta línea tú le metes aquí hierro y saca engranajes que se meterán en el bus una línea hacia abajo vale en una línea hacia abajo que sería por aquí que la tenemos aquí me gusta dejar siempre bastante hueco entre un bus una línea de bus y otra vale porque bueno así es más fácil a ver si pillo de aquí vale esto necesita bastante atacando tío y esto viene aquí mezclado voy a coger el carbón vale y igual que esta vamos a crear una que haga las cintas pero esa va a ser distinta no va a ser así a dos lados de la cinta va a ser solo por un porque sé que luego en el futuro se nos complica la cosa y también pensé en hacerlo hacia allá y lo estoy haciendo hacia abajo pero bueno podemos girar aquí de hecho vamos a girar ahora a ver tengo ya eso vamos a crear brazos y cositas y cositas de esta mira veis lo que digo que estorban las vale le paro las cintas harían parte de engranajes para esto cinta y tal vale pues listo vamos a quitar todos los árboles que ahora se quitan así pero ¿cómo será para usar esto tío? el tabulador ahora no me acuerdo creo que era la Q la T arma arma la Z la X era para cambiar esto la vera los planos ni idea vale aquí que produzca cinta aquí que produzca cintas aquí vamos a quitar los árboles no sé cómo se cambiaba de arma ajustes controles movimiento construir limpia cruza propieta rota siguiente arma tap yo le doy aquí al tabulador que no funciona tío eh ah bueno esto lo es chípico tendré que cambiarlo ese ese ajuste porque es que si no no puedo no puedo usar ningún arma vale y por aquí tendría que entrar el bus vale para el cual pues obviamente vale vamos a crear aquí un montón de eso estoy viendo que llevo cobre intima que no quiero para nada y lo voy a meter aquí y vamos a pillar cobre ya que estamos como tengo bastante vamos a pillar hierro la electricidad bastante bien y esto ahí están atacados porque claro cada vez vienen los bichos más fuertes eso también hay que tenerlo en cuenta tiene que llegar un punto en el que tengamos que ir a atacarles vale eso también hay que tenerlo en cuenta vamos a pillar munición la vamos a poner aquí mira ahora se ha cambiado de arma esta arma es más rápida tira para allá ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 me parece bien 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vamos a hacer el bus por ahí y la luz que pase por aquí ya tiene electricidad y vamos a hacer una cosa esto ya pilla materiales cuando tengamos la munición la buena esto va a ser la leche bien voy a pillar esto y voy a crear cintas voy a crear también esto esto para crear aquí la forma en la que yo hago los buses si no lo hago los buses ya lo tendríamos y esto ya crearía automáticamente las las cintas y esto crearía los túneles no me equivoco eh, placa de acero a ver si funciona esto necesita luz no, si está un poco rara vale eh, dame las cajitas una por aquí y otra por aquí y aquí vamos a limitarlo a tanto y aquí a tanto vale y de esta forma fijaos aquí ya producimos automáticamente las cintas el transporte y aquí eh, lo que serían los túneles que yo los llamo vale ya no tendríamos que hacerlo a mano pero ahora mismo como la producción pues va tan despacito sí que lo vamos a hacer a mano pero luego en un principio esto ya estaría en esta cara de aquí lo que me gustaría hacer sería eh que estuviera la producción de de los divisores pero eso necesita circuito electrónico que ya es más complejo entonces de momento no lo voy a hacer lo vamos a dejar así dejaremos hueco y ya está eh que voy a hacer vamos a crear aquí un radar con lo cual necesitamos placas que solo tengo una vamos a ir andando y vamos a ir pillando placas y bueno tenemos que ampliar bastante la producción de placas porque vale que vienen aquí de tres en tres creo pero no es suficiente para nada es suficiente aquí viene un golpe no lo entiendo muy bien bueno si viene a rachas el hierro también te digo y bueno munición tengo yo encima ciento setenta y pico ya doscientos diecisiete y vamos a poner el radar aquí vale para que nos amplíe la visión y vaya explorando aquí y cobre lo cual está bien vale y este radar el que pusimos aquí ya terminaba explorar toda la zona y ahora pues seguirá revisando todo esto vale para ver como evoluciona lo picho ya hemos llegado aquí también mira 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 lo que viene por aquí es bastante tengo que poner aquí más torretas y defender esto mejor mira mira madre mía se ha cargado la torreta ojo tengo brillo para allá vale vamos a poner torreta porque esto se nos va de madre si se están cargando más cosas van para allá si porque aquí no llega la torreta por eso vale ya está muerto vamos a reparar lo que hay si la revienta han roto la torreta esa pero no han roto más entonces vamos a poner aquí una y aquí otra y a esto le vamos a dar bastante munición y esta que parece que no está gastando mucha pues la vamos a poner poquito ah vale 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 ya estoy yo pillando este sistema vamos a hacer una cosa a ver a ver si me sale lo que quiero hacer vale de esta forma este carbón también se va a repartir aquí abajo y no va a estar aquí saturando creo que es una buena idea creo que es una buena idea y vamos a crear una perforadora más quizá para que todavía tenemos electricidad vamos a poner en este lado la perforadora y en el cobre vamos a poner una porque creo va siendo momento de ampliar también el cobre a ver la perforadora la vamos a poner de esta cara ya tiene luz así que a trabajar y nos vamos para abajo es llevar estas dos cosas vale aquí carbón de sobra que de hecho vamos a hacer una duplicación ahí está y de esa forma se va a rellenar las dos caras ya va a haber agua se me seca la garganta el hierro ahora sí está dando chicha bueno está guay y el cobre también el cobre también está dando chicha el cobre está dando chicha de hecho vamos a meter el cobre por el bus vamos a crear aquí vamos a meter esto acá coger hierro y vamos a meter este sobra esto lo metemos acá y el bus principal 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá vale que venga por aquí claro que la cinta cuando llenamos todo de cinta pues bueno vamos a necesitar muchísimas vale y ahí pues así de gratis hemos cogido 92 que están aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 para acá vale y ya tenemos por aquí también el cobre vale fijaros que producimos y todo lo que eso lo metemos aquí en esta línea que será el bus principal y ahora son las 8 creo que voy a cambiar y voy a poner el famofobia no sé me apetece echar un ratito de guay con la people a ver vamos a intentar yo no tenía placas a ver placas de acero hay que ponerse con ella creo que lo voy a hacer ya porque es que si no es demasiado lento vale vale vamos a poner no hacen falta 5, 1, 2, 3 vamos a poner aquí los hornos falta uno bonito ponemos la luz para que esto vaya trabajando oye que pasa aquí puesto uno donde no toca ahora no otra vez me están atacando macho pero que pasa podéis o no las torretas hay que mejorarlas pero ya vale pues esta línea que se va a juntar con aquella por ahí y vamos a crear un poquito más de loco y ahora ya el hierro pues va a entrar por las dos líneas y esta línea pues irá un poquito más completa o debería vale pues esto aquí y acá vale pues ya está completa ¿no? sí y la de cobre de momento no necesita mejora así que la dejamos por ahí puedo hacer esto sí ¿qué necesito? pues para investigar necesitamos dos cosas que ya tenemos la primera son los engranajes de hierro y la segunda placas de cobre que ambas cosas vienen por aquí por el bus entonces lo que tenemos que hacer es crear una zona que va a ser aquí vale vamos a quitar todos los árboles por cierto no he cogido munición y voy a cogerla porque ya no me interesa coge aquí todas las placitas que esas aquí no siguen para nada ¿qué pasa? ¿qué puedo pasar? eh munición porfa vale porque voy a usar el arma para quitar los árboles y así la madera pues ya no la necesito vale entonces esto tiki 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 este le decimos que crejo que os dijo copiamos configuración lo ponemos así que entre que entre por acá ajá y ajá ponemos electricidad la traemos de de acá bien y aquí hemos dicho que tienen que entrar placas de cobre y esto entonces por aquí abajo vale fijaros que ya apenas construyo cintas a mano vale ya las pico de aquí igual que los subterráneos aquí me he quitado problemas ¿sabes? va bastante mejor el tema pero claro siempre algo hay que hacer vale necesito placas de acero que pillaré de aquí alguna a ver si construyo esto ya y hago el divisor aquí que entre ya por allí y lo tiene que tocar ya tenemos aquí el uno espérate tú esto si no sirve tiene que hacer a ver así vale para que entre eso por ese lado este por este y aquí ya se producen los gotijitos vale hay uno de hecho ahí y esto ahora iría por aquí a una cinta que pondremos aquí una zona de investigación que va a empezar aquí y va a seguir por allá necesitamos placas vamos a coger las de aquí vale y vamos a ver vamos a hacerlo así y así ya sabemos los árboles hay que quitar vale vamos a quitar árboles de aquí como si no hubiera mañana a ver los árboles no se comen toda la contaminación que nosotros estamos creando lo cual está bien porque cuanto menos contaminación menos nos van a atacar los enemigos pero estorban un montón porque nosotros necesitamos construir nuestra base pues para tener la investigación y todo el desarrollo que necesitamos así que yo lo siento mucho pero la investigación es lo primero vale vale ahora ponemos este brazo aquí necesito otro y esto obviamente va a necesitar electrificación y esto ahora cuando yo meta luz tanto por acá los botijitos rojos van para acá y llegarán aquí a ver veis y ahora esto cogerá los botijitos rojos y empezará a investigar ahora mismo no va a investigar porque no tengo nada puesto pero vamos a investigar cositas vale y de esta forma automáticamente sin que nosotros hagamos nada este hierro automáticamente se va a ir convirtiendo en lo que necesitamos y esto va a factorio al final consiguiendo ciencias desbloqueamos el cohete y lanzamos el cohete que es la misión que tiene este juego vale pero bueno poquito a poco poquito a poco creo que voy a dejar esta partida por aquí porque este juego vale que me gusta bastante de eso pero al principio se hace muy pesado y bueno me apetece jugar alfamofobia la verdad entonces si queréis lo dejamos por aquí vale vamos a guardar la partida y la vamos a poner mira aquí directo ¿sabes? de cuando yo jugaba yo de 17 ¿sabes? el agosto de 17 oye ya que estamos New Multiplayer de 2021 vamos a guardar y salir del juego